¡Hola! Bienvenidos. Recuerden establecer metas alcanzables y realistas. Desplantes con una pierna, vamos a hacer dos repeticiones. Vamos a hacer un desplante normal y al subir elevamos la rodilla. Vamos a hacer dos repeticiones. Vamos a hacer dos repeticiones. Cambio de ejercicio. Descansamos durante 10 segundos. Estamos listos. Ahora vamos a hacer 10 sentadillas. Para este ejercicio colocaremos nuestros brazos adelante y bajamos, siempre manteniendo el pecho arriba y la espalda recta. Cambio de ejercicio. Descansamos durante 10 segundos. Vamos a hacer unas variaciones de lagartijas. Comenzamos con las más básicas, a la altura de los hombros. Y vamos por dos repeticiones. Otra variación que tenemos es lagartijas en forma de diamante. La siguiente variación es plank push-ups. Entonces nos colocamos a cruz en la playa y volvemos a lagartijas. Dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. La siguiente variación es pseudo push-ups. Lo pueden hacer de rodillas si creen que es complicado o pueden hacerlo normal. Lo ideal es colocar sus manos a la altura de su cintura y bajar. Tres, cuatro, cuatro, nueve, diez, once, doce. Y llegamos al final de nuestra sesión. Recuerda no te preocupes por ser el mejor. Preocúpate por ser mejor que alguien. ¡Suscríbete al canal!